Quiero tomar, quiero beber Arenanza de Ayacucho, Perú Lavado en un bar estoy tomando Metido día y noche en las cantinas Por culpa de esa gente mentirosa Nuestra relación se ha terminado ¿Cómo pudiste creer en ello? ¿Será que nunca me has querido? ¿Cómo pudiste creer en ello? ¿Será que nunca me has amado? ¿Cuántas lágrimas yo derramé para que me perdones? ¿Cuántas horas tendrán que pasar para que yo te olvide? Ver, este mundo está lleno de gente chismosos y malos Ahora se ríen porque lloro Ahora se ríen porque tomo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo Y en ella tu imagen se ve hasta el cielo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo Y en ella tu imagen se ve hasta el cielo Y yo te amé mi amor Con todo mi corazón Te amo Y siempre te amaré ¿Cómo pudiste creer en ello? ¿Será que nunca me has querido? ¿Cómo pudiste creer en ello? ¿Será que nunca me has amado? ¿Cuántas lágrimas yo derramé para que me perdones? ¿Cuántas horas tendrán que pasar para que yo te olvide? Ver, este mundo está lleno de gente chismosos y malos Ahora se ríen porque lloro Ahora se ríen porque tomo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo Y en ella tu imagen se ve hasta el cielo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo Y en ella tu imagen se ve hasta el cielo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo A Beauty Estudios Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo Mientras yo más tomo, más yo te recuerdo